Aquí tenemos las 5 grandes mejores peleas en la historia del cine. Vamos con el número 5. A no dudarlo, amigo mío, Felipe. Esto es Real Steel. A no dudarlo. Gigante de Acero. ¿Quién habría de pensar que una película de boxeadores robóticos autómata podría gustar tanto a hombres, niños, mujeres, de todo? Porque finalmente esta tremenda lucha no está decidiendo quién gana arriba del ring respecto a estos dos boxeadores robóticos, sino cómo ese padre recupera la confianza del querido del niño cuando a través de un sistema de imitación todos los movimientos que haga el padre, que era un ex pugilista, los va a imitar este robot cuyo sistema de comando por voz se acaba de echar a perder. Él era un padre que nunca se hizo cargo de su hijo. Este niño que recoge de la basura este robot que nadie quería lo llegan hasta la final convirtiéndolo en el fenómeno del boxeo robótico. Finalmente, cuando entendemos el mensaje que desde aquello que creemos que está todo perdido, desde la basura, desde lo que nadie más quiere, se puede transformar un tremendo mensaje de esperanza acompañado de una gran pelea boxística. Créeme que esto es emoción pura. Por eso, un más que ganado quinto lugar entre las grandes cinco peleas del cine de todos los tiempos. Mira, los movimientos que hace él, lo imita el robot. El otro era el favorito, operado a través de cinco ingenieros en informática y él solamente recuperando lo que su cuerpo le enseñó. Es la niña de los... Sí, señor. Más allá que la tecnología, lo importante es la fuerza del corazón. Eso es lo que hace uno un campeón. Y el hijo orgulloso. Porque, mire, mire lo que tú dices, Maca, como buena mamá. Mira, cuando en algún momento la cámara se desaparece, se despega de la pelea y vemos la cara de satisfacción del pequeño que ya no interesa si gana o pierda el robot, sino que sencillamente... Mira, mira, ahora... Se recompuso la relación, padre. Y cómo él, fascinado, mira al padre que nunca había tenido y que ahora recupera su rol demostrándole, convirtiendo el juguete, la basura de su hijo en el máximo campeón y todo el público victoriándolo. Sí, señor. ¿Te acuerdas? Lo puede decir así. Quinto lugar para el gigante de acero. Mira, entre las cinco grandes peleas del cine. Como te digo, no te tiene que gustar ni la ciencia ficción ni el boxeo para disfrutar de esta película. Mira, y se congela, deja, se para la mirada del ring para ver a su papá, que es lo que importa. Esto es una pelea por la recuperación y la reivindicación de la paternidad. Bueno, es tocha cosa. Sean Norrie me gusta. Sean Norrie, cuando primera vez muestra todo su peludo cuerpo, Felipe, en la clásica pelea junto a Bruce Lee, su amigo en la vida real. Mira, y qué genial que Bruce Lee, debutando como director, decidía ver esta pelea en plena Italia y en el Coliseo Romano. El mensaje está más que claro. Es como ellos convertirse en los clásicos gladiadores. El campeón de karate en la vida real, cinco veces consecutivas. Y mira, mira cómo se infla, puro músculo, pura fibra. Como murciera. Bruce Lee, creador. La velocidad es auténtica. Es auténtica, señor. Oye, y Bruce Lee, creador de su propio sistema de lucha, es Jeet Kune Do, o que se traduce del chino como el camino del puño interceptor. Y aquí, como mira, al principio pierde para crear tensión, que obviamente la gente en el cine, siendo que hasta este momento había ganado. Mira, la velocidad, weón, de las patas de Bruce Lee. Aquí no hay efecto. ¿No está en acelera? No, para nada. Él jamás lo hubiera permitido. 160 que él me echó. Mira, 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 mira. Le para con la pierna y las patas. Mira. Bueno, está parado. Es un seco. Viejo, esto es pura emoción. A ver, dentro de las artes marciales, esto sigue siendo considerada la mejor pelea de todos los tiempos. Además que ellos. Que son dos hijos, ¿no? Exacto. Amigos de la vida real dijeron, ¿saben qué? Para el arradismo, peguémonos nomás. No nos peguemos con toda nuestra fuerza, pero tengamos contacto. Y a partir de esta película, ¿saben qué nació? Él hasta ahora a un popular deporte extremo de kickboxing o full contact porque él quería probar que un verdadero artista marcial se prueba cuando puede pegar con toda su fuerza sobre un cuerpo que es capaz de resistirlo. Cuarto lugar para El regreso del dragón. La primera película dirigida por el propio Bruce Lee. Esas peleas se coreografían, ¿no? Se coreografían. Pero obviamente tratan de ser fiel a la demostración del arte marcial que representan. Como el agua, como decía, que no solo era un artista marcial, era licenciado en filosofía Bruce Lee. Hay que ser como el agua en la lucha y en la vida que cuando tú viertes el agua en una taza, tiene la forma de la taza o en un vaso. Por eso, amóldate a todos los problemas y nunca nadie te vencerá. Eso es lo que te demuestra esta película y esta gran pelea que está en el cuarto lugar de las cinco más grandes de toda la serie. Tercer lugar, viejo, todos la reconocieron. Viejo, usando el lenguaje de un juego de video, aquí está Neo, interpretado, obviamente, por el gran Ken Reeves y peleando con este programa de computadora que se ha multiplicado y que quiere dominar toda la matriz. Viejo, como te digo, esto es uno de los mejores efectos especiales desarrollados para la época, pero por ahí incluso ese pequeño efecto de falsedad que al momento se consigue, fíjate que no pasa inadvertido para los amantes de los videojuegos que lo disfrutan, porque esto, como un espectador, está pidiendo a gritos que te pasen un joystick para llevarlo. La técnica de Ubaca fue radical en el cine. Sí, era la primera vez que veíamos la cámara girar de esa manera con los movimientos congelados. Exactamente, en donde aquí la gravedad, todas las leyes de la física se pasan a llevar puesto que él es el elegido. ¿Te das cuenta? Él obviamente, su mente le permitió ser un hombre libre que por lo tanto puede entrar en la fantasía onírica que le da por las máquinas inteligentes para brindar una máxima capacidad de lucha. Antes, cuando estos superagentes que es el señor Smith ahora vemos replicados por miles, nadie los podía vencer. Él, que es el hombre liberado de los condicionamientos mentales, es el mejor exponente para la lucha y como decía el gran Morihei Uchiba, creador del Aikido, cuando peleas con muchos solo piensas que es uno solo y el resultado será siempre el mismo. Tú ganarás. Sí, pero estaba un poco desesperante esta pelea. Sí, no se gira, no terminaba nunca, era una pelea que no iba a terminar nunca porque llegaban más. Ese es el efecto que querían lograr. De alguna manera, esa especie, como decirlo tú, de hastío, de cansancio, de sentirse completamente embotado, claustrofóbico por la cantidad de gente de Smith que iba saliendo, tú de alguna manera el agotamiento era producto de verte sentir partícipe de la pelea. ¿Cachai? Viejo, lo fantástico se permite, lo caricaturesco, deja ese ridículo para convertirse en un manifiesto artístico digital perfecto. Todo por eso y mucho más. Obviamente, esta pelea de las tantas que incluye la saga, la trilogía de Matic, esta tiene el tercer lugar entre las cinco grandes peleas del cine. Tiene como factor común estas peleas que uno se empieza a mover desde atrás de la pantalla como que quiere participar, que quiere ayudar. Exactamente, es por eso que como decía Gatel, entre repente Caín veo raja porque mira, los movimientos son preciosos. Y no solo pelea los actores ni los protagonistas, pelea la cámara también que se mueva el unísono con ellos. No ha parado, digamos, ha estado en estado de vigilancia. Y como sale volando con los poderes de un hombre liberado de mente que le permite. Qué buena. nada.